Mis cosas están ahí, ahí hay paz de Coca-Cola. Yo vi que lo están guardando en ese camión que está ahí arriba. Perdón, ahí hay. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero que por favor me los entreguen porque a mí me cuesta. ¿A qué te dedicas? ¿Qué impuesto tenés? Yo tengo mi puesto que está ahí. Yo trabajo, yo estudio y yo vendo los fines de semana acá en esta feria. Y yo quiero, porque todo lo que yo hago, el sacrificio que hago, compro para revender. Compro un mayorista para yo revender por unidad. Yo pago impuestos de mi casa, yo pago muchas cosas que capaz ahora no quiero decir, ¿no? Pero bueno, ahí están mis cosas y están ahí y no me lo quieren dar. ¿Cuánto de trabajar? Acá hace ocho años que estoy acá. Mi situación es de que yo vendo vivo de acá. Vendo mis cosas, vendo mis mochilas, vendo mis juguetes, mis peluches y todo se lo están robando en mi cara. En mi propia cara, los propios gobiernos se lo están robando. ¿Hace cuánto me trabajamos acá? Yo trabajo más de 15 años, más de 15 años acá atrás. Y no tengo una vivienda propia, yo alquilo. Por eso es que me rebusco la vida así de esa manera. Siempre desde chiquilla también trabajo duro. Nunca robé, nunca me pongo en cosas raras. Siempre me gustó trabajar con el sudor de mi frente. Para que estos gobiernos vengan a arrebatarnos así de esta manera. Con máquinas, con camiones, a reventar todo lo que se les da la gana. No es así. Yo he venido a las 7 de la mañana y he puesto todo con las máquinas y los policías acá adelante. Para eso sí, el gobierno manda resguardo. Los resguardos tienen que estar en donde realmente necesita la gente. Cuando corren que les roban sus mochilas, sus celulares, sus bolsos. Ahí tienen que mandar el gobierno para que gobiernen los policías. No acá, adelante de la gente pobre que trabaja. No.